Bueno, nosotros primero desde Bildu lo que creemos es que a estos premios hay que darles la importancia que tienen, ni más ni menos. Nosotros creemos que estos premios son sobre todo muy personalistas y sobre todo con un objetivo más de marketing. Nosotros además no nos sentimos identificados con el modelo de ciudad que esta fundación privada CityMayer intenta impulsar a través de estos premios, que es una ciudad escaparate, una ciudad de grandes infraestructuras, donde creemos que las personas y sus necesidades quedan en un segundo plano y a través de estos premios sobre todo lo que se pone en relieve son los grandes edificios donde prima más el continente, el gran arquitecto que el propio contenido. En ese sentido nosotros también creemos además que en estos momentos la situación en la que se encuentra la ciudad dista mucho de merecer premios como este. Tenemos que recordar que en estos momentos Bilbao como ciudad cuenta con más de 30.000 parados, la exclusión social va en aumento, vemos que cada vez hay más personas durmiendo en la calle y durmiendo en distintos pabellones abandonados, cuando la ciudad tiene más de 15.000 viviendas vacías y esta exclusión social y esta situación de desempleo grave todavía va en aumento. Además también a lo largo de este tiempo hemos podido ver como desde el propio alcalde y sus actitudes, actitudes autoritarias, actitudes como nosotros hemos dicho más de una ocasión de imposición a la mayoría de la ciudadanía, como por ejemplo en el tema de Cucucha, por encima de la voluntad del barrio de Recalde, luego también la actitud que el alcalde tuvo ante la muerte de Íñigo Cavacas, tenemos que recordar que el Ayuntamiento de Bilbao es la única institución que a día de hoy no ha reconocido que Íñigo Cavacas lo mató un pelotazo, la actitud que el alcalde tiene es un nulo compromiso con el euskera, es un nulo compromiso con las necesidades reales que existen en los barrios, entonces nosotros creemos que realmente el alcalde lo donde se debería centrar es en superar los problemas que existen tanto de paro como de exclusión, los problemas principales, también superar esos conflictos que tiene con una parte importante de la población, que sea el alcalde de todos los bilbainos, como por ejemplo lo estamos viendo ahora con el tema de carnavales y Bilboco con Partsac, y que se dé prioridad a eso y no a esa especie de obsesión que hay últimamente de conseguir premios y premios de marketing político sobre todo.